¡Yep, jugones! Pues aquí seguimos con Shadow Warrior 2 Y nada, estábamos en el laboratorio de investigación de Zila Y hay que buscar a la muchachita que tenemos que recoger Así que vamos a ver si hay suerte ¡Hostia! Y aquí tenemos una estatuita escondida ¡Madre de Dios! ¡Ole! ¡Pillada! ¡No a la derecha! ¡Bil a tu forja! ¡Cabrones, eh! ¡A cascarla! ¿Quién queda? ¡Ah, coño! Ahí queda uno Mira, aquí no me da ¡Hala! A cascarla, hija A cascarla, hija Llevarlo aquí. ¡Hala! ¡Cascao! ¡Qué bueno! JPG Girls Life ¡Madre mía! ¡Oh, oh! Ya han aparecido los cabrones. ¡Tira, puntos de habilidad! ¿Queda alguno? ¡Sí! Hola, ¿qué tal? ¡Muere ya, cabrón! ¡No me tires nada! ¡No me tires nada! ¡No me tires nada! ¡No me tires nada! ¡Olé! ¡Y targetita! Siguiente puerta Mira, Kamiko Suerte que la han subtitulado Venga, 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 calma Mi querido ¿Debo ir? No puedo hacerlo, mi querido Se sueliría nuestro gran experimento Y siempre has amado experimentos Antes de que nos embarquemos en este gran aventura Hay algo que debería decir Estoy profundamente en tu dinero No sería lo mismo sin ti porque te robaban Vale, Zilla Eso es extraño ¿Qué está pasando? ¿Está bien? ¿Quién controla sus vitales? El pulso es normal, señor Hostia Ya está poseída Scrawly Que bonito, ¿no? De lo que dice Muy romántico Sobre todo esto Ardontisaboga Multiperocchi Vamos, que estoy aquí Ay, mierda Ya está A ver ¿Quién viene? ¿Qué vendréis por arriba? Campeones Hostia Hostia, estos van como acorazados, ¿no? Hostia, sí, sí, sí Vale Vale Puyo, la que me ha joltado Epa, 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 epa Pa' aquí ¿Dónde estáis? Venga, que te queda nada ¡Hostia, le falta un brazo! ¡Mira! ¡Mira, mira qué bueno! ¡Qué bueno! Le faltaba un brazo al campeón ¡Qué grande! Eh, pero no os queda peña, ¿eh? Hostia, otra mejora Forma de magla No está nada mal Hostia, robotitos Hostia, esto es un buen sitio Hostia, este es un buen sitio Siguiente Hostia, este es un gran sitio No, no hacen mucho los misiles por eso, ¿eh? ¿Quién me está dando? ¡Ole! ¡Ganas karma, experiencia! ¡Ven, ven! ¡Hala! ¡A cacarla! ¡A ver, maldita bola! ¡Vete pa' acá! ¡Hala! ¡Cascarla! Vale Ya solo me he quedado jefe Aquí Hostia, se ha echado una bola ¡Fierosa! ¡Hala! Oye, pero ¿cuántos hay? Cago en sus vuelas ¡Uy! ¡Me ha desaparecido! Vale Oye, pero ¿jefe este cuánto vive? ¿Sabes qué? ¡Hala! ¡A cascarla! ¡Y a cascarla! ¡Levántate otra vez! Ahora sí, ¿no? Hostia, aquí está Me gustan los números, ¿eh? Vamos a ver Miradá, qué bonita 610, 987 Hey, spooky number, lady I'm going to get you out of here I just need you to I am the graveyard of hope I am the end of all times I am the shadow of the world Indoc-fil-bo-shina God damn, girl To what thou wilt shall be the whole of the law I am the filth under your nails I am the oil that stains your soul I am despair made manifest Ok, so this is probably a terrible idea But I'm sort of out of options here I'm going to untie you When I do, please don't eat my face I'm a friend, ok? Friend No me muerdas, no me muerdas Take it easy there You're doing really well With the non-face eating Now, where's the emergency exit? Fuck, Silla This place is a fire hazard If I've ever seen Oh, hello, ladies What's that? You're trapped in a glass box? Oh, that's good How many years did you spend in my own school? Listen, I would like to stay in ketchup But I've got this possessed girl and she's... Hostia, me encanta este modo O sea, es buenísimo You see what I mean? Kids today, right? Smith Coño, que rápido hemos llegado aquí ¿Qué happened? Así Así ¿Por qué yo quiero de esas? ¿Por qué yo quiero de esas? I made them They're my family's trade But there is no time to explain Lay her down here Okay Okay Now, wait here for a moment Wait here? Oh, not a problem I'll just hang out here While Linda Blair pukes blood out of her eyeballs I know, I know I don't like it any more than you do Can I, uh, go now? Unless we act quickly She will die Who's this wee, white man? Excuse me? Blanquito Okay, okay Okay, okay What, what do you need me to do? I need a place for her to stay I have a futon I have a futon she can sleep on It's also my couch But it's clean Oh shit, you have this place Why can't she just stay here? I need a soul she can co-locate with You need a... Her body has been corrupted If I do not separate her soul from it In the next few minutes It will become corrupted as well And she will be gone forever That is pretty fucked up Once her soul is removed We can fix her body And then she can re-enter it But in the meantime I need a place to keep it Her soul Seriously I did something like this once before And it did not end well In truth You are my only option Oh, keep it in your soul then I can't and perform the ritual Oh, there are rules That's convenient She's too far gone I have to stop Hostia, los que traducen Los que subtitlan Como se les ocurre poner esto Y la otra sus rollos Hostia, épico Épico Es que es épico Ya la tenemos dentro Estás más mona, sí, eh ¿Dónde estás, los, eh? Y tú tampoco Kéti Crash Bueno, 1983 ¿Por qué? Entonces, mío Tres shield Tres En verdad una conversación de tontos, o sea. Hostia, pues parece que un rato, ¿eh? Habrá que seguir con ella. Recoge material de tu apartamento en la cua de Wang. Madre mía, esto es una locura, qué bueno. Este humor es acojonante. Me encanta. Muchos juegos, ¿eh? Que utilizan este tipo de humor. Muy bueno. Hostia. ¿Esta espada? Es un poco espada fálica, ¿no? Se han pasado un poco, ¿no? Bueno, o la funda, vaya, al menos. Pedazo de espadote que tenemos aquí escondido, señores. Rey esqueleto. ¿Esto es una espada? A ver, hostia, como mola, ¿no? ¿Cómo mola que te cagas? Hostia, se la que he liado en un momento. Está reventando todo. Joder, qué locura. Uy, mira que tenemos aquí escondido. Hola. Beware of Gang. Y un pene. Wang somos nosotros, evidentemente. Andra, mira. Estos son juegos de ellos mismos. We are the gangs. Resistance is fútil. Somos los Wangs. La resistencia no sirve para nada. Hombre, la resistencia no sirve para nada. Y We are the Wangs es muy parecido a lo de los Borgs. De Star Trek. A la fase típica de que... Vamos a asimilaros. Dentro de nosotros. Pero a lo Wang. A lo yo. Atención. Aquí tenemos dentro de la sala esta secreta de... Las resistencias fútil. Tenemos a los desarrolladores. De Flying White Hawk. Qué bueno. Otra salita de... La versión gold. Qué bueno. Hombres, mujeres. Tan fatal estos. Simplemente sigue nadando. Y aquí vemos... De Nemo. A Duris y... Madre de Dios. Es que están... Están muy mal de lo suyo, eh. ¡Hostias! Pedazo de arma. Ah, mira. Esta es una de las cosas que hemos de pillar. La Sierra de Guerra. Atención. ¿Tendrá alguna referencia a Doom? No lo sé. Bueno, cualquiera de los que la han usado. Ataque normal. Y ataque... ¡Oh! ¡Destroja! Buenísima. Buenísima. ¡Hostias! Mira, utilizo un Alienware. ¡Qué bueno! ¿Me dirán algo los de Alienware? Sí. ¡Ah, no se puede dañar! ¡Oh! Esto seguro que lo han quedado así, eh. Ponerme un Alienware, pero, eh. Que no se pueda romper. Bueno, no, no se puede, eh. Madre de Dios. Alienware. ¿Hacéis buenos portátiles y ordenadores? Sí, señor. Aguantan muy bien. Sí, señor. Y aquí tenemos ya la última cosita que tenemos que coger. Fruta prohibida. Amuleto. ¿Qué quiere hacer telepatía dentro de mí? ¿Qué quiere hacer telepatía dentro de mí? Crusty, sir. Adiós, soldado. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bueno! Pues tenemos que ir a hablar con Hideo ahora que ya hemos recuperado las cositas. ¿Veis, Hideo? ¡Mastro Wayne! Es un placer conocerte. He oído mucho de ti. Todo bien, espero. ¡Es un placer conocerte! ¡Es un placer conocerte! ¡Macho el... ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! A ver, hablemos con él. Oye, esto no cuenta cómo hablar. Le he destrozado el apartamento y no me dice nada, eh. Y creerlo. ¡Hey! ¿Qué pasa, Hideo? El usual. El entrenamiento, la vigilancia. Yo he tomado las sesiones de Kung Fu para el Maestro Smith mientras trabaja para el Comico. ¡Nos vemos divertido! ¡Es un trabajo! Tenemos que estar listos en cualquier momento. ¿Por qué, exactamente? La justicia nunca resta. Bueno, eres un serioso, joven. Yo diría que me recuerda a mí, excepto que eres más lejos de mí como humanamente posible. ¡Gracias, señor! No sé cómo tomar eso. El Maestro Smith me pidió mostrarles algunas de las técnicas de Chi que hemos desarrollado aquí. Ah, técnicas Chi, mola. Con tu entrenamiento, deberían ser elementarios. ¡Fuera! Mi héroe, completada. Dos puntos de habilidad. Habilidad desaparición. Para desaparecer, para esconderme. ¡Qué guapo! Y la espada de Zaytzu. ¡Ole! Pues muchas gracias, campeón. Toma ya pedazo de espadote. Hostia, cómo molan. ¡Sí, señor! Pues listo. Pues hemos acabado la misión de mi héroe. Ahora ya nos pasaría a la siguiente. Que supongo que es hacer la misión secundaria, imagino, esa de ahí. Lo dejaremos aquí y nos vemos en el siguiente con más aventurita. Que esto empieza a complicarse ya al principio, ya con la dificultad máxima. Ya algunas cosas son chungas. Veremos a ver cómo acaba la cosa. Que a lo mejor acabo en el capítulo 3. ¡Hasta luego!